Bienvenido a Alejandría, ciudad de celebración. Como en gran parte de las ciudades griegas, Alejandría ofrecía distintas formas de entretenimiento, la mayoría vinculadas al culto y a las prácticas religiosas y a fiestas en torno a ellas. Destacaban entre estos festejos las celebraciones dinásticas, instauradas para honrar a los reyes y reinas tolemaicos que habían sido deificados. Los fastos podían durar varios días e incluían sacrificios, ofrendas, procesiones y banquetes públicos. Siempre que era posible, se organizaban juegos y competiciones en lugares como el estadio, el hipódromo o el gimnasio. Los residentes de Alejandría disfrutaban de estos eventos, en los que competían atletas, poetas y músicos de todo Egipto y otras ciudades del mundo griego. Alejandría, como toda buena ciudad griega, tenía teatro. La arquitectura de esta estructura es típicamente romana, porque el equipo replicó un teatro de cirene. Los teatros romanos solían ser hemiciclos levantados desde el suelo en zonas planas, con estructuras diseñadas para mejorar la oratoria. Los griegos eran oblongos, similares a una herradura de caballo, y aprovechaban las pendientes naturales para favorecer su acústica. En el teatro, se podían presenciar las obras de autores cómicos y trágicos contemporáneos. La obra que representan en este momento es Díscolos, el adisco, de Menandro, una de las últimas comedias griegas y de las más populares. Av CC por Antarctica Films Argentina